Los ciudadanos de la comunidad La Haciendita en el sector José Casanova Godoy manifestaron que aún continúan siendo afectados por las aguas provenientes del río Madre Vieja. Por esa razón alzaron sus voces a las autoridades competentes a solventar la brevedad de la problemática. Queremos que el gobierno nos ayude porque estamos aquí a la zozobra, porque viene en puro pañito de agua, ahí está la máquina que está trabajando. Ahí están los muros, los muros que están ahí, la agua se ha metido al agua, a todo el mundo se le ha metido al agua aquí. Nosotros queremos, una de ellas son las cloacas de la tubería de agua de salvida que están obstruidas, la otra es la inseguridad. Otro punto importante es que la parte de la Haciendita sigue llena de aguas cloacales, con aguas cloacales. Queremos pues que nos resuelvan algunos problemas puntuales. Nosotros le pedimos a la gobernadora que por favor se aboque a este problema ya que ese río se está saliendo cada vez que llueve y necesitamos que nos atienda lo más rápido posible.